Precioso Jesús, ya pronto llega el momento de dormir, y es el mejor momento para reflexionar sobre este día. En el día tuve momentos normales, tuve situaciones un poco complicadas. También llegaron momentos en los que debí tomar decisiones, y no sabía cuál tomar. Pero a pesar de todo lo que pasé en mi día, pude sentir que estabas para mí, acompañándome en mis buenos y malos momentos. Mi deseo siempre es estar contigo, mi Señor, al lado tuyo, recibiendo tu dirección y tu luz, como un faro o una brújula guiándome en todo momento. Por esta razón, amado Jesús, quiero darte las gracias, porque aunque no hice todo perfecto hoy, tú siempre tuviste los brazos abiertos para mí, para enseñarme cada vez a ser mejor persona. Tus bendiciones hicieron que mi día fuera mejor. No me quiero imaginar un día sin tu presencia en mi vida. No quiero pensar cómo serían mis días sin tu ayuda, sin tu guía. Tus bendiciones hicieron que mi día fuera mejor. Padre, gracias por guiarme en cada momento. No quiero pensar cómo serían mis días sin tu ayuda, porque tengo muy claro que pude llegar a la noche. Porque tú has velado por mi vida. Mi confianza, mi confianza está puesta en ti. Señor, mi pensar, mi hablar, mi caminar y hasta mi respirar están puestos para ti. Mi Señor, te agradezco por tener tanta misericordia y amor conmigo, por cubrirme con todo tu poder, por darme toda la fortaleza de soportar los problemas del día, por dejarme ser feliz un día más. Tú, Señor, eres la causa de mi alegría. Y cuando estoy triste, tú eres mi gran consuelo. Desde que amanece hasta que termina el día. Por esta razón te pido, amado y adorado Jesús, que mañana me sigas acompañando, me sigas enseñando. Quiero dormir esta noche sabiendo que me acompañarás mientras duermo. Me esperarás a que me levante para acompañarme, desde que pongo el primer pie en el suelo. Mañana, con tu voluntad, sé que será un día mejor que el que tuve hoy, porque tus bendiciones son nuevas cada mañana. Así que, Padre, solo me queda darte las gracias por haberme dejado ser tu hijo y una oveja de tu rebaño. Sigue siendo el buen pastor que cuida de mí todos los días y todas las noches. Gracias por tu bondad. Gracias por tus propósitos y por tus maravillosos planes. Te amo, maravilloso Jesús. Te necesito y agradezco que puedo descansar en tu cuidado perfecto. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.